Amigos de Bajada de Línea, lo primero que quiero contarles es que estamos en el edificio Watergate, el mítico edificio que a la gente de nuestra generación le habla de uno de los episodios políticos más interesantes de toda la historia de la humanidad. El presidente de los Estados Unidos empezó su caída, Nixon, justamente a partir de una acción de espionaje cometida en este edificio, aquí al lado del Kennedy Center, que es un lugar mucho más artístico, si se quiere. Una de estas oficinas, donde uno tiene la sensación de que habita el mundo, es ocupada por Centennial Group, que es un grupo consultor que está integrado también por un argentino, al que hemos visualizado desde la Argentina en los últimos tiempos, además de haber sido un hombre del Fondo Monetario Internacional, lo cual en su currículum visto desde la Argentina es bastante controversial, es un hombre que parecería estar muy cerca de lo que llamamos los fondos buitres, que presionan en los Estados Unidos para que la Argentina les pague. Pero resulta que yo vengo con toda esta carga que implica desde la presentación un punto de vista, y me encuentro con un hombre extraordinariamente cordial. Entonces tengo que ver qué caminos recorro para preguntar lo que venía pensando, y al mismo tiempo que en esto no resulte agresivo Claudio Losser, me da mucho gusto saludarlo. Es un gran placer estar con usted y con ustedes en esta ocasión. Claudio, da la sensación, como dije, de que usted es un hombre vinculado a los fondos buitres, buitres ya es una palabra de por sí desagradable, usted lo entenderá. ¿Es exactamente así? ¿Cómo funciona usted con respecto a ellos? Yo no he conocido realmente a nadie de los fondos buitres, esa es la cosa más interesante. Yo he tenido oportunidad de interactuar con gente que ha representado a los acreedores de la Argentina y que me pidieron cierta posición, cierta visión por mi, digamos, mi trayectoria, pero no tengo realmente ninguna relación directa o indirecta, y evidentemente tampoco tengo ni un centavo invertido que yo sepa directamente en el tipo de instrumentos que esta gente está tratando de reivindicar. No obstante, ha habido declaraciones suyas sobre presentaciones que ha hecho el grupo que defiende a los fondos buitres en el propio Congreso Norteamericano últimamente, no hace demasiado tiempo, en el que usted hablaba muy favorablemente, parecía al menos, sobre los derechos de los fondos buitres. Bueno, yo estoy en una posición donde trato de defender, y a veces un poco en contra de lo que parece ser el interés argentino, es una cosa interesante, yo soy argentino y me duele muchas veces ver lo que pasa en el país. Yo trato de defender lo que yo considero es una situación, una posición justa. El hecho de que haya gente que quiera hacer un beneficio de esto no quita al punto en sí que es el respeto a la ley, y eso es el punto que a mí me importa fundamentalmente. Ayúdame a ver si entiendo bien lo que es un fondo buitre, cómo se constituye. Hay una deuda que cae en default de los países, viene alguien y compra esto que ya no vale nada porque está en default, y luego, con una fuerte presión en los medios como puede ser el Congreso de los Estados Unidos, consigue que esto se pague. Es decir, ni siquiera va a ser favorecido el tenedor original de aquella deuda, sino alguien que se la compró cuando estaba por el piso. Y luego, con la presión que este tenedor original no tenía, por los contactos y por los lobbies, y por una acción política que muchas veces va en desmedro de los propios países como la Argentina en este caso, consiguen acciones de gobiernos poderosos como el de los Estados Unidos para que esta deuda finalmente se pague. Los así llamados fondos buitres, que yo los he seguido y que yo en su momento también los he insultado cuando he trabajado en el fondo monetario, y después respecto de ciertas acciones como las que se ven ahora, evidentemente compran barato y venden caro. Ese es el principio. Pero en esta acción no son solamente los fondos buitres, hay otra serie de tenedores que están metidos en esto, que incluso compraron antes. Hay que entender cuando uno habla de los lobbies, de la presión del gobierno de los Estados Unidos, el hecho de que la Argentina no pagó, ha tenido un costo para el gobierno de los Estados Unidos, ha tenido un costo para los gobiernos de los otros países y para los gobiernos estatales. El Estado de Nueva York ha perdido aproximadamente mil millones de dólares en recaudación porque la Argentina no pagó impuestos. Más adelante vamos a estar hablando de cuánto ha perdido la Argentina por la acción del FMI, cuánto ha perdido el mundo, y el FMI tiene una relación muy fuerte, una directiva muy insistente del lado de los Estados Unidos. No sé si tenemos tiempo para un tuit, sí. ¿Podemos uno? Sí. Bueno, Braga Menéndez tuiteó, según Financial Global Integrity, ONG que investiga corrupción en Argentina, la única corrupción preocupante es la evasión impositiva. Hay uno más, ¿puedo? A ver. Julio Bárbaro tuiteó, el general Perón rechazó al FMI en su fundación, tardamos demasiado en entender a algunos precursores. Glosser es un simple cipallo. Un poco duro, es tan amable, me cuesta... Sí, trabaja de alguna manera en función de muchos intereses, pero los que más me preocupan, Julio, son los cipallos de acá. Hemos leído tanto sobre las razones de los fondos buitres y sus argumentos en la etapa de diarios importantes. Tenemos que hacer una pausa, muy necesaria por razones especiales de la programación, y enseguida estamos con ustedes, con más de esta charla con el señor Claudio Losser. Vamos a continuar con la nota realizada con Claudio Losser sobre fondos buitres, Fondo Monetario Internacional, esta disculpa que se ha conocido del fondo, diciendo, nos hemos equivocado. Lástima que con el error generaron un verdadero genocidio en muchos países. Millones de personas que quedaron sin trabajo, millones de hijos de esas personas, que fueron lanzados a la nada, al vacío, de no poder estudiar, de no poder trabajar. Bueno, de esto vamos a seguir hablando con Claudio Losser, pero antes, la participación de nuestros invitados hoy en el Twitter, con Julieta Gamaño. Así es. Bueno, en arroba.vdl, Víctor Hugo, están tuiteando, por ejemplo, Raúl Castells, que tuiteó bastante en el día de hoy, hay que rechazar a la delegación del FMI, dice en su tuit, sus políticas, y expulsarlos ya del país. Y agregó, la venida del FMI tiene que ver con los manejos vergonzosos de Moreno en el INDEC y las políticas liberales de Vudú, dice Raúl Castells. Braga Menéndez, por su parte, tuiteó, conocí a Losser por el libro Enemigos, Argentina y el FMI, un argentino tan colonizado por Estados Unidos que los defiende aún en contra de su país. Hasta aquí los tuits en arroba.vdl, Víctor Hugo. Gracias, Julieta. Seguimos con Claudio Losser. ¿Dónde hay un rasgo de humanismo en esta gente que pensando en un negocio compra lo que ya no se pudo pagar y después exige que lo paguen condenando a mayor pobreza todavía a ciertos países? Yo creo que hay que tenerlo muy en claro que la Argentina no es un país pobre. Hay pobres en la Argentina y es un problema distinto. La Argentina, si uno lo mide correctamente, es el país con el nivel de ingreso per cápita, más alto en América Latina. Entonces, no estamos hablando de un país pobre, estamos hablando acá de un tema diferente. En muchas situaciones y en todos los países hay problemas acerca de la continuidad de la deuda. Y yo no quiero defender a los fondos buitres, no me interesa. Pero hay continuidad. Hay continuidad a través de partidos, hay continuidad a través de distintos gobiernos. En el Uruguay, por ejemplo, que para mí es uno de los mejores ejemplos, han tenido un respeto independientemente de los distintos gobiernos que han existido. En la Argentina no respetamos. Pero usted que estuvo en el Fondo Monetario Internacional y durante varios años fue el hombre más importante para el hemisferio occidental, es decir... Era la cara, por lo menos. ...para América Latina y el Caribe sabe que la mayoría de estos países siguieron recetas del Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué los fondos buitres no le protestan y le piden que le paguen a quienes orientaron a los gobiernos, condicionaron a los gobiernos, le dijeron lo que tenían que hacer a los gobiernos? Sí, sí. Esos gobiernos aplicaron sus recetas, una de las cuales era endeudarse, condenar a esos países a grados de pobreza muy alto, perdón porque en esto ya estoy involucrando una opinión más que preguntando, ¿por qué no reclamarle a ellos? Tenemos mucha fama, yo digo tenemos por el tiempo que trabajé, yo ya no trabajo más, he tenido posiciones divergentes respecto de mis ex empleadores, pero las recetas son ciertas posiciones generales que en este momento, por ejemplo, tendrían que seguir en un país como este, en Estados Unidos, y que no la siguen, donde el Fondo no tiene nada que ver. Entonces, nuevamente voy a sacar el ejemplo de Argentina y el ejemplo de Uruguay. Uruguay, chiquito, se plantó durante el año 2002-2003 frente a los Estados Unidos, y frente al Fondo, y dijo no le vamos a hacer caso a ustedes en este aspecto. Y lo manejaron muy bien. Y la Argentina protestó, siempre protestando. Perdón que lo diga así, lo digo como argentino, no solamente de comer dulce de leche. Y no hacíamos las cosas. Nuestra clase política decía, somos un país demasiado importante, vamos a salirnos con la nuestra, no cumplir con lo que serían los principios generales de manejo económico razonable, y porque nos van a salvar. Quiero retomar el tema de los fondos buitres y las presiones, Claudio, en el Congreso de los Estados Unidos. Hay un señor, Robert... Robert Shapiro. Yo tengo anotado Robert Raben. Ah, Robert Raben. El que es el director de... Sí, sí, sí. ...ATFA. Sí. Bueno, que viene a ser el conglomerado. Y Shapiro es el asesor económico. Están, de alguna manera, en lo mismo. Y ahí sí creo haber leído que usted estaba de acuerdo, por ejemplo, con ese tipo de presiones que se habían hecho últimamente en una carta que se mandó allá por febrero, el 12 de febrero, a congresistas de los Estados Unidos, poco menos que diciéndoles que los argentinos son incorregibles por temas muy coyunturales de la Argentina. ¿Qué pasa con la Argentina en términos de su posición en el mundo? Bueno, es el único país del exclusivo grupo del G20 que está en atrasos, que no paga sus dedos. Hay otros países que han pasado por situaciones más difíciles. Es el único país que está, entre los países latinoamericanos, imponiendo restricciones a las importaciones. No ha estado cumpliendo con temas importantes. Pero no es muy bueno eso. No vivimos mucho de aquello de los años 90, cuando todas las importaciones podían entrar. Y entonces se moría el trabajo dentro de la Argentina. ¿No es fantástico que digan, mire, vamos a producir lo que sirve para el trabajador argentino? Y después si puede entrar algo, ¿qué entre? Como la mayoría de los economistas, creo fervientemente en el comercio libre entre los países. O sea, eso tengo que decirlo de entrada. Puede haber situaciones muy, muy especiales, pero a la larga la Argentina... Pero a todos iguales, sería muy interesante. O sea, para mí un chino en ese sentido es lo mismo que un boliviano o un argentino, si tiene trabajo. Es muy duro lo que están diciendo. Muy duro. Sí, muy duro. Es muy duro. ¿Qué hacemos con las asimetrías y todo? ¿Qué es como decir que se arreglen como quieran, el que pesa 90 kilos y el que pesa 20 y el que pesa 10? ¿Que se peleen? No, no es tan fácil. Y veremos quién gana. Por eso es que muchos países se han tratado de unir. La Argentina nunca ha sido consistente en eso. Yo creo seriamente que los países que han seguido un modelo de apertura, peleando contra los Estados Unidos, los Estados Unidos y Europa son los peores países en términos de protección agrícola. Eso, absolutamente. O sea, el hecho de que los grandotes y fuertes sean malos, no hace que yo tenga que ser malo, porque no me ayuda. No, pero la pelea es entre tiburones. Estamos nadando entre tiburones. Si usted me dice, la Argentina no ha pagado lo del G20, es una lucha de tiburones en la cual la ventaja que se toma de aquí ante la derrota segura que se consume desde allá, determina que la pelea tenga también alguna desprolijidad, alguna irregularidad. ¿Por qué la Argentina tendría que ser, frente a toda la ventaja que siempre sacan Estados Unidos y la Unión Europea en la protección agrícola, por ejemplo, ¿por qué tendría que ser un verdadero caballero en este juego de póker del comercio internacional? O sea, yo no creo que los Estados Unidos... O sea, en realidad se está perjudicando a los Estados Unidos, se están perjudicando a los europeos, incluso a los japoneses, los voy a dejar a los japoneses de lado por el problema, digamos, actual. Ellos se perjudican porque los consumidores se perjudican, porque están pagando, acá estamos pagando en este país, tres veces el precio del azúcar que lo que se paga en el mercado internacional. Eso no le conviene a nadie. Lo que yo creo es que la Argentina, por jugar en contra, está perdiendo. La Argentina, en este momento, ha estado creciendo, de acuerdo a las cifras oficiales. Y ahí tengo algunos problemas acerca de la medición, pero ha estado creciendo, claro. Pero la Argentina hoy en día tiene el récord que es el país de donde salen más capitales, en términos relativos a su economía. En los últimos años, por lo menos 100.000 millones de dólares. Donde la Argentina era el número dos o el número tres en la inversión extranjera. Hoy en América Latina. Y perdón que lo canse y a los televidentes con este tipo de comentarios. La Argentina es número siete. O sea, la Argentina ha perdido, ha perdido en todo. Las inversiones nunca son generosas.